Vivo y moreno 92 Muy buenas a todos vaquitas Estamos aquí en Minecraft Y bueno estamos con un nuevo minijuego que es El Gancho y bueno se que hacía Muchísimo tiempo que no traía uno de ellos Entonces aquí lo tenéis, relajaros Tomaros un café, unas palovitas Y vamos a ir viéndolo vale, en principio Vale, el Gancho, que es el Gancho, el Gancho es un Golem, que lo que hace es coger Todos los premios que estáis viendo abajo, hay Creeper, Brujas, Slime, de todo Está ahí montado la mafia de Youtube Está ahí abajo, y bueno ¿Cómo manejamos el Gancho? Pues Aquí tenemos la maquinaria vale Si le damos aquí, vale, vamos a verlo en primera Persona, el Gancho se irá Hacia el fondo vale, si nos quitamos se quita Hacia la derecha, hacia la izquierda Y hacia atrás ¿Veis? Funciona a la perfección, entonces fijaros vale Los Creeper están pues ahí, como en medio vale, entonces Yo creo que, vamos a Un poquito a la derecha Ahora simplemente cliqueamos aquí el botón Y ¡Tachán! Aquí tenemos el regalito El Creeper, el Gancho Y bueno, de esta forma podemos conseguir un montón de premios Que más que nada, pues obviamente son Mobs, vale, o NPCs Como lo queráis llamar Y bueno, esto está montado con un pedazo De programación aquí Con blockers de comando Mirad aquí la fiesta loca Fiesta party De partículas Que no tengo ni puta idea De lo que es En fin Una auténtica locura ¿Vale? Y está muy divertido Lo tenéis en la descripción Obviamente Está para la última versión 1.8 Con lo cual podéis descargarlo Y lo único que os pediría Es que si lo descargáis Le cambiéis el color Porque es feísimo ¿Vale? Si queréis añadir más Más Mobs ¿Vale? Simplemente rompemos aquí el cristal Nos metemos aquí Nos colamos En plan mafiosos Y bueno, cogemos Yo que sé Vamos a ver Vamos a ver Cogemos el huevo de De un Creeper ¿De dónde está? O de Slime Creeper Slime Y lo único que hacemos es Pues lo soltamos por aquí Que se reproduzcan Ala Venga Ole 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 Vamos a soltar aquí un par de Creeper Y ya está Y ahora simplemente Tapamos el cristal Y nos vamos Y aquí no ha pasado nada Wey Nada, está muy divertido ¿Vale? Vamos a ver si atrapó Una bruja La bruja está jodida Es la que más se mueve Mira, mira esa del fondo ¿Veis la de allí del fondo? No, no, no la veis Coño, está muy lejos Vale Vamos a intentar atraparla Ahora, ahora No te vayas Wey ¡Atrápala! ¿La ha atrapado? ¡He atrapado a un geopardo! ¡No! No, no Hay que atrapar una bruja Vamos a ver Esta de aquí Esta de aquí Vale, vale, vale Un poquito aquí Ahí Ahí, ahí sí Ahí sí, wey Otro creeper Me cago en Me cago en la leche Vamos a ver Pero ahí la bruja esa de la derecha La quiero Quiero una bruja Quiero una bruja Para violarla Ahora sí ¡Yes! ¡Mírala! ¡Mírala! Bueno, está súper divertido chicos Espero que os haya gustado Recordad que aportad una manita arriba Puedo seguir trayendo estas cositas Y nada chicos Espero que os haya gustado Podéis descargarlo para la versión 1.8 O lo probéis en vuestra versión actual ¿Vale? Os va a ir a la perfección Un saludo Y hasta la próxima gente ¡Bótame like! ¡Bótame like! ¡Bótame like! ¡Bótame like! ¡Way! ¡Bla, bla, bla!